Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 y 2 en esta mañana. Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Vamos a orar. Nos unimos, oh Señor, al clamor del autor de este himno, y te suplicamos en esta mañana, que tú tomes nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos atesorar tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, no sólo en este día, sino a todo lo largo de esta serie de sermones que hoy recién iniciamos, para que tu iglesia pueda sufrir una verdadera y real transformación a través de la exposición de tu palabra, y que muchas almas puedan venir al arrepentimiento, al ver las cosas que tú demandas en estos textos. Bendícenos, oh Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Amén. A través de los siglos, el sermón del monte ha ocupado un lugar de honor en el corazón de los hijos de Dios, y aún en aquellos que no lo son. Aún entre personas no religiosas, las palabras contenidas en este pasaje de la palabra de Dios, ejerce una fascinación especial. No es extraño escuchar a algún orador citar ciertas porciones del sermón del monte, claro está un poco a conveniencia, ya sea en el contexto de un discurso político o de cualquier otro tipo. Probablemente se trata de la porción más citada de toda la palabra de Dios. No obstante, podemos decir que se trata de una de las porciones más mal usadas y mal interpretadas también. El sermón del monte ha sido usado a través de la historia para justificar muchos errores teológicos y muchas conductas extremas. Por lo que al acercarnos a estudiar estos capítulos del Evangelio de Mateo, debemos hacerlo con cuidado, tratando de mantener nuestra interpretación en el contexto de toda la enseñanza de la palabra de Dios. No debemos olvidar que las herejías son verdades deformadas, desbalanceadas. Se sobre enfatiza una verdad en detrimento de otra, y el resultado que obtenemos al final es una enseñanza falsa, una herejía. Tomen por ejemplo la doctrina bíblica de la salvación. La Escritura nos dice de una forma clara y precisa que la salvación de los pecadores es por gracia, por medio de la fe. La suma, el resumen del mensaje evangélico es este, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Pero es eso acaso todo lo que enseña la palabra de Dios al respecto? ¿Qué lugar ocupan las obras, las buenas obras, en la salvación? El apóstol Pablo nos dice al respecto que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero inmediatamente añade, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que no somos salvos por medio de las obras, pero el que es salvo, obra, de acuerdo a lo que nos enseña este texto. Santiago nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. He aquí el balance que nos presenta las Sagradas Escrituras. Cualquiera diría que se trata de una enseñanza tan simple que no admite torcedura de ningún tipo. Sin embargo, ¿qué vemos en la práctica? Vemos en la práctica como muchos se han ido a los extremos en esta doctrina. Algunos han sobre-enfatizado el lugar de las obras en la salvación, y al hacerlo han anulado la doctrina de la justificación por la fe, han anulado la salvación por gracia. Pero otros han sobre-enfatizado el lugar de la fe en detrimento de las obras, y por consiguiente han perdido de vista que aquellos a quienes Dios justifica, también los santifica. Ambos grupos han deformado la verdad, y al final de cuentas lo que enseñan no es otra cosa que una herejía. ¿Cómo podemos nosotros guardarnos de cometer ese error? Estudiando los detalles a la luz del todo. En otras palabras, yendo de lo general a lo particular. El sermón del monte no es lo único que Cristo enseñó. Y si queremos interpretar correctamente esta porción de la palabra de Dios, debemos tener el cuidado de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de la enseñanza global contenida en las Sagradas Escrituras. Es probable que al momento de anunciar aquí en este púlpito que se iba a predicar el sermón del monte, algunos estaban ya esperando que llegáramos a ciertos detalles del sermón, a ciertas porciones que le causan más perplejidad. ¿Qué quiso decir el Señor cuando declaró al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses? ¿Quiere decir esto que cualquier persona que nos pida cualquier cosa prestada debemos dársela? O quizás usted tiene una inquietud con otro lugar, con otro aspecto del sermón del monte. Cuando veamos esos detalles, así como otros detalles del sermón, a la luz del todo, notaremos que su interpretación cae por su propio peso, vendrá en una forma natural. Pero no debemos ir directamente a los detalles, debemos ir de lo general a lo particular. Por ello, lo primero que vamos a hacer en esta serie de sermones, en esta mañana, es detenernos a considerar algunos aspectos generales del sermón que nos ayudarán a considerar luego cada una de sus partes. Hoy estaremos viendo una introducción general a esta porción de las Sagradas Escrituras. Y el primer aspecto que deseamos tocar en esta mañana es el trasfondo del sermón. El trasfondo del sermón. Si queremos interpretar correctamente estas palabras, debemos situarlas en un marco de referencia correcto desde un punto de vista bíblico, político y religioso. ¿Cuál es el trasfondo de este sermón, bíblicamente, políticamente y religiosamente? Comencemos por el aspecto bíblico. El sermón del monte se encuentra situado en el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, el que dio por concluido el largo silencio que siguió al ministerio de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Luego que Malaquías escribió este libro, Dios estuvo callado durante cuatrocientos años. Dios no envió profetas a su pueblo. El pueblo de Dios no tuvo revelación divina durante todo ese periodo. Así que ese pueblo, el remanente fiel, no tuvo más opción que esperar en silencio hasta que Dios irrumpiese de nuevo, cumpliendo todas aquellas promesas gloriosas de los profetas antiguos. Dios había prometido enviar un Mesías que habría de cambiar el lamento de su pueblo en gozo. Y ese remanente, el remanente fiel, Simeón, Ana y todas esas personas aguardaban esperanzados el cumplimiento de esa promesa. El propósito primordial del Evangelio de Mateo es anunciar a ese remanente que Dios había cumplido en Cristo todo aquello que había prometido y que por tanto tiempo ellos habían aguardado. Cristo es ese hijo de Abraham, ese hijo de David. Eso es lo que Mateo intenta demostrar. Por esa razón encontramos en ese Evangelio más citas del Antiguo Testamento que en los otros tres Evangelios juntos. El Evangelio de Mateo es el vínculo necesario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y es precisamente en ese Evangelio donde encontramos este sermón, el más extenso que se registra del Señor Jesucristo en las Escrituras. Este sermón contiene el programa de gobierno del Mesías, por decirlo así. El Rey Prometido había llegado, pero su pueblo no tenía ideas muy claras en cuanto a la naturaleza del reino que ese Mesías vino a ofrecer. ¿Qué era lo que muchos israelitas esperaban de su Mesías? ¿Cuál era el trasfondo político con que se encontró Cristo al declarar estas palabras? Bueno, ellos, primero que todo, estaban esperando un líder político y militar que habría de devolver a Israel su antiguo esplendor. Israel debía alcanzar bajo el gobierno del Mesías glorias aún mayores que las que disfrutó en tiempos de David, en tiempos de Salomón. Ningún pueblo o nación, ni siquiera Roma, sería más próspero y poderoso. Israel pasaría a ser, bajo el gobierno y la tutela del Mesías, el máximo poderío mundial, la máxima potencia, y no por cierto periodo de tiempo, sino por siempre jamás. Es en ese contexto político que Cristo hace su entrada en la escena de Palestina. Y debemos suponer que sus palabras en aquel día causaron una fuerte impresión en unos y una gran desilusión en otros. Los ideales y principios contenidos en el Sermón del Monte son totalmente contrarios a los ideales que albergaban muchos de estos judíos en su corazón. El programa de gobierno de este Mesías era predominantemente espiritual e interno, antes que político o social. Nada se nos dice aquí de reformas sociales o de cambios radicales en el sistema económico. Cristo está primordialmente preocupado por lo que los hombres son, no por el sistema en que los hombres viven. En este reino se exaltan aquellos que el mundo ignora y viceversa. Aquí son bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los pacificadores, los que lloran, etc. Unas horas antes de su muerte en la cruz, Pilato preguntó a Cristo, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y la respuesta del Señor resume la enseñanza del Sermón del Monte. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Cristo está en total contraposición a la visión que el mundo tiene de las cosas. Lo que el mundo exalta, Cristo lo menosprecia. Lo que Cristo alaba, el mundo lo minimiza. Aquí se cumple aquello de que lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Los ciudadanos del reino de Cristo no podemos ser aceptados por el mundo porque nosotros representamos lo que el mundo rechaza mientras que nosotros rechazamos aquellas cosas por las que el mundo suspira, aquellas cosas por las que el mundo se afana. Y en cuanto al panorama religioso que sirve de trasfondo a este sermón, el asunto no era menos confuso. Jesús ministró en medio de una sociedad muy compleja en lo que a religiosidad se refiere. En el escenario religioso de Palestina había cuatro grupos disputándose la hegemonía religiosa. Por un lado estaban los fariseos, por el otro los saduceos, más allá estaban los esenios y más atrás los celotes. Para los fariseos la piedad consistía en la observancia de las tradiciones antiguas y en cumplir hasta los más mínimos detalles requeridos por los rabinos en su muchas veces ridícula interpretación de la ley de Moisés. Para los saduceos, por el contrario, estas cosas no tenían la menor importancia. Los saduceos eran liberales en el mejor sentido de ese término. Rechazaban la tradición de los ancianos, pero también rechazaban muchas de las enseñanzas contenidas en el Antiguo Testamento. Los saduceos no creían en la resurrección, los saduceos no creían en milagros, no creían en los ángeles ni tampoco en una vida futura. La filosofía de estos hombres consistía en vivir en el presente sin preocuparse mucho por el futuro. Por el otro lado, los esenios pensaban que la verdadera piedad significaba una separación literal de la sociedad. Estos hombres promulgaban el ascetismo y el aislamiento. Y finalmente estaban los celotes, unos fanáticos nacionalistas para quienes la religión no era otra cosa que un activismo político radical. Para ellos no había otra manera de servir al Dios de Israel que tomar las armas y levantarse en revolución contra el Imperio Romano. Que interesante el panorama religioso. Como alguien ha dicho, los fariseos decían, vamos hacia atrás. Los saduceos decían, no, vamos hacia adelante. Los esenios decían, vámonos hacia afuera. Y los celotes, vámonos en contra. He aquí en pocas palabras la esencia de lo que estos grupos religiosos enseñaban. Los fariseos eran tradicionalistas. Los saduceos modernistas. Los esenios separatistas. Y los celotes activistas. ¿En cuál de todos estos grupos podemos situar a Jesucristo? En ninguno de ellos. Cuando leemos el sermón del monte, vemos que Cristo tenía mucho que decir a cada uno de estos grupos. A los fariseos hizo ver que la verdadera espiritualidad no consistía en lo externo, sino a aquello que afecta nuestro corazón y nuestro andar delante de Dios, no delante de los hombres. A los saduceos enseñó que su racionalismo era contrario al espíritu de la fe. A los esenios que la piedad ha de comenzar en el corazón antes que por el cuerpo. Y a los celotes que la palabra clave no era revolución, sino adoración. A todos los guió al mismo punto. La vida recta delante de Dios se proyecta de adentro hacia afuera. La piedad comienza en el corazón y se traduce en una vida justa delante de Dios. Donde no hay un corazón recto no puede haber una vida justa. Donde no hay una vida justa podemos concluir que no hay un corazón recto. Como diría Jesús más adelante a los fariseos, limpia primero lo de dentro del plato y del vaso. ¿Para qué? Para que lo de afuera también sea limpio. No podemos tener un vaso limpio por dentro y sucio por fuera. No podemos tener un vaso sucio por fuera y limpio por dentro. Ambas cosas deben estar allí. He aquí entonces, hermanos, el trasfondo de este sermón que hemos de exponer a partir de hoy. Si mantenemos esta información en mente será más fácil para nosotros comprender el resto. Pero hay un segundo aspecto al que deseo llamar vuestra atención en esta mañana y es al predicador de este sermón. No solamente su trasfondo, sino también al predicador de este sermón. Algunos pueden pensar que es irrelevante detenernos en este punto. No hay que ser un exégeta muy profundo para saber que quien predicó este sermón no fue otro que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay ciertos detalles que debemos recalcar si de veras queremos que estas palabras hagan una profunda impresión en nosotros. Consideremos primeramente la naturaleza de este predicador. La naturaleza de este predicador. Sin duda alguna, muchos buenos sermones han sido predicados en el mundo. Probablemente, algunos de ustedes puedan decir que han escuchado o leído en algún momento de su vida un buen sermón. Un sermón que ha impactado sus vidas profundamente. Pero aquí, en el sermón del monte, tenemos al más grande de los predicadores predicando el más grande de los sermones. Fue el Dios encarnado quien promoció estas palabras. Así que cuando Jesús nos dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, que son bienaventurados los mansos, no hay lugar aquí para equivocaciones o para exageraciones. Muchas veces nosotros los predicadores podemos en un momento decir algo inadecuado. Pero en este sermón no encontraremos ni una sola palabra fuera de lugar. No encontraremos una sola exageración. No encontraremos una sola equivocación. Él mejor que nadie sabe en qué consiste la verdadera felicidad porque fue Él quien nos creó para su gloria y para gozar de Él por siempre. Cuando este Señor nos dice aquí que debemos cuidarnos de las riquezas porque nadie puede amar a dos señores, lo está diciendo uno que ha sido testigo de la historia humana de generación en generación. Alguien que ha visto en incontables ocasiones cómo las riquezas han apartado a muchos de su sincera devoción a Dios. Él lo ha visto porque Él ha sido testigo de la historia humana desde el huerto del Edén. Es el Dios encarnado. Pero no sólo hemos de considerar la naturaleza del predicador, sino también su carácter. Su carácter. Alguien definió la predicación como verdad transmitida a través de la personalidad. Eso es predicación. Y puedo decir que se trata de una definición muy acertada. Cuando vamos a la iglesia, no vamos simplemente a escuchar un sermón. Vamos a escuchar a un hombre predicar. Vamos a escuchar a un hombre predicar. Y si el carácter de ese hombre no nos convence, tampoco nos convencerá su predicación. Y es aquí precisamente donde radica el poder de este sermón que conocemos como el sermón del monte. No somos impactados únicamente por las palabras del predicador, sino también por el predicador de las palabras. ¿Deseas interpretar correctamente este mensaje? Estudia la vida de Cristo. Porque Él ejemplificó como nadie cada una de las cosas contenidas en este sermón. De hecho, su vida entera fue un sermón. De principio a fin. Ni aún sus enemigos pudieron abrir su boca cuando Él les preguntó, ¿Alguno de vosotros me redargulle de pecado? Ni sus enemigos pudieron abrir la boca. ¿Quién de ustedes puede señalarme una falta? Decía Cristo. Este sermón es poderoso porque fue Cristo quien lo predicó. Cada palabra que salió de su boca en ese día llevaba el sello de su Deidad y el sello de una vida perfecta. Mateo capítulo 7, versículo 28. Noten cuál fue el resultado de sus palabras. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hemos visto entonces el trasfondo del sermón, así como la naturaleza y el carácter del predicador. Veamos ahora su estilo. Su estilo. Hay un detalle en nuestro texto en Mateo 5 que no debemos pasar por alto. Mateo nos dice que Jesús subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Sentándose. Esta era la costumbre de los maestros en Israel. El sentarse para enseñar era una indicación de que lo que se diría a continuación vendría con el peso de la autoridad del que enseñaba. Si un maestro en Israel hablaba mientras estaba parado o caminando por la calle, lo que él decía en ese momento se consideraba informal, no oficial. Pero si estaba sentado, al hacerlo su enseñanza entonces tenía otro matiz. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 2, el Señor nos dice, hablando de los maestros en Israel, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La palabra cátedra significa literalmente en griego asiento. El asiento desde el cual los rabinos de Israel hacían uso de la autoridad que poseían como maestros oficialmente constituidos. El Señor acostumbraba enseñar en esa posición. Más adelante él les diría a los fariseos que lo estaban juzgando en Mateo 26, 55, Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, me sentaba a enseñar. Aún en el día de hoy se nos dice que el Papa habló ex cátedra desde su silla de autoridad cuando hace algún pronunciamiento oficial como jefe de la iglesia católica. Para los fieles católicos romanos no poseen el mismo peso las palabras que el Papa habla por ejemplo cuando camina por los jardines del Vaticano que cuando él habla ex cátedra de acuerdo a la doctrina constituida en el concilio de Trento en el año 1530 y tanto cuando el Papa, perdón, el concilio Vaticano primero en el 1800 y tanto cuando el Papa habla ex cátedra es infalible infalible no puede equivocarse y sus palabras tienen un peso de obligación moral sobre cada uno de los componentes de la iglesia católico romana. No voy a tomar el tiempo aquí para rebatir esa presunción pero estamos usando el ejemplo para entender lo que significa hablar desde una cátedra hablar desde un asiento así que lo que Mateo desea recalcar aquí es que este sermón pronunciado por Cristo aquel día en uno de los montes de Israel llevaba el sello de su autoridad mesiánica era un pronunciamiento oficial del Mesías que había venido a instaurar su reino. Y no pensamos que se trate de una mera casualidad el hecho de que haya sido pronunciado en un monte ¿Cuál fue ese monte? No lo sabemos con certeza pero desde que Cristo pronunció este sermón en ese monte ese monte dejó de ser un monte y ahora es el monte subió al monte no a un monte sino a ese monte que Cristo consagró aquel día. Y gracias al Señor que no sabemos con exactitud cuál es porque los hombres son tan dados a la superstición que serían capaces de adorar el monte y ahora tendríamos la religión de los adoradores del monte y seguramente a alguien se le hubiera ocurrido que el que sube ese monte se le perdonan muchísimos pecados. Pero ¿por qué Cristo enseñó en un monte y no en otro lugar? Bueno, debemos tomar en consideración el hecho de que fue también en un monte donde Dios descendió a traer la ley a su pueblo en los tiempos de Moisés y fue ahora en un monte el lugar que Cristo escogió para predicar un sermón que precisamente incluye como uno de sus puntos principales una correcta interpretación de aquella ley que fue entregada en el Sinaí Dios descendió en el Sinaí Cristo subió al monte Dios mismo dio la ley Cristo el Dios encarnado dio su interpretación más tarde habría otro monte el monte Calvario en el que Cristo sería crucificado cargando sobre sí la maldición de la ley donde la redención de su pueblo sería efectuada para que entonces podamos vivir a la luz de lo que Él predicó en este sermón el sermón del monte hemos visto entonces en primer lugar el trasfondo del sermón en segundo lugar su predicador en tercer lugar su estilo y ahora veremos en último lugar otro aspecto de suma importancia sus destinatarios sus destinatarios a quienes fueron dirigidas estas palabras y a quienes se aplican hoy día este es probablemente el aspecto más conflictivo del sermón algunos por ejemplo piensan que estas palabras fueron dirigidas a los perdidos para mostrarles cuál es el camino de la salvación de acuerdo con esta declaración el sermón del monte enseña un camino de salvación son por obras y no por gracia baste con citar Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 para evidenciar el error de esta posición porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros porque es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe así que el sermón del monte no nos enseña cuál es la manera en que podemos salvarnos esa no fue la intención de Cristo al pronunciar estas palabras otros nos dicen que el mensaje contenido en este sermón solo tiene una aplicación secundaria para los cristianos al día de hoy esta es la enseñanza de los dispensacionalistas el doctor Charles Reidy y siempre aclaro que no es el mismo Carlos Reidy del siglo pasado sino Juan Carlos Charles Reidy de ahora uno de los máximos exponentes modernos de esta doctrina nos dice lo siguiente y lo cito a él para que nadie diga que estamos malinterpretando lo que ellos dicen vamos a ver lo que ellos mismos dicen se pregunta Reidy ¿qué dice el dispensacionalista sobre el sermón del monte? y él mismo responde dice dos cosas primero que el sermón está primordialmente relacionado con el reino mesiánico es decir con el reino milenial que estas palabras no se aplican primariamente a los cristianos al día de hoy que este sermón es futuro para el reino milenial pero dice él en segundo lugar como toda escritura el sermón es aplicable a los creyentes de esta era lo que Reidy nos está diciendo en otras palabras es que el sermón del monte posee una aplicación primaria para la era del reino milenial y una secundaria para esta era todos los dispensacionalistas afirman que habrá un reino de mil años inmediatamente después de la venida de Cristo este será un reino de paz en el mundo entero entonces dicen ellos se aplicarán las enseñanzas contenidas en el sermón del monte puedo aclarar que no todos los que creen en un reino futuro de mil años son dispensacionalistas pero todos los dispensacionalistas creen en ese reino futuro entonces Reidy nos dice estas palabras se aplican primariamente a ese reino mientras tanto podemos aplicar algunas cosas a la edad presente pero recordando que lo que dice aquí es para otra época que podemos decir con respecto a eso bueno esta enseñanza presenta tres problemas básicos en primer lugar no encontramos ninguna cosa en el sermón que nos haga pensar que su aplicación primaria es para una edad futura a esa multitud que se congregó en aquel día a escuchar las palabras de Cristo se les dijo que los pobres en espíritu eran bienaventurados porque de ellos es tiempo presente el reino de los cielos Cristo nos dijo oh algún día en el futuro lejano serán bienaventurados los pobres en espíritu porque para ellos será el reino de los cielos eso no es lo que yo leo por lo menos en mi versión bíblica allí dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es aquí y ahora el reino de los cielos en segundo lugar esta teoría entra en contradicción consigo misma los dispensacionalistas creen en un reino de mil años donde los cristianos reinarán con Cristo y disfrutarán de una paz desconocida hasta entonces yo me pregunto si el sermón del monte es para ese tiempo milenial que quiso decir el señor cuando dijo que eran bienaventurados los que padecían persecución por causa de la justicia se supone que en el milenio nadie va a ser perseguido por ser piadoso pero el texto dice versículo 10 de Mateo 5 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros saben una cosa en mi biblioteca tengo muchos libros dispensacionalistas y de los mejores autores y hasta el día de hoy puede ser que lo haya porque yo no lo he leído todo pero hasta el día de hoy yo no he encontrado una sola explicación de ese texto de parte de un investigacionalista ninguno que yo sepa hasta ahora ha lidiado con este problema que quiso decir el señor cuando habló de persecución si este sermón es para el milenio y en tercer lugar y quizás el argumento más contundente de todos es el hecho de que las enseñanzas del sermón del monte no son exclusivas de ese sermón se repiten vez tras vez en todo el nuevo testamento en todo el nuevo testamento y en pasajes que hablan claramente de la vida del cristiano aquí y ahora si somos creyentes entonces Cristo es nuestro rey ahora estamos bajo su gobierno Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1 versículo 12 que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del hijo amado de Dios y si Cristo es nuestro rey he aquí en este sermón cuál es su programa de gobierno para nosotros así que no es cumpliendo el sermón del monte que seremos cristianos como algunos dicen es que si somos cristianos debemos vivir así debemos vivir así ah pero los cristianos no somos perfectos nadie puede en este cuerpo no glorificado cumplir a la perfección lo que este sermón enseña bueno en realidad no podemos cumplir a la perfección ningún mandamiento de Dios ningún mandamiento de Dios siempre nos quedaremos cortos porque Dios es perfecto y Él demanda perfección por eso es que la salvación es por gracia por medio de la fe porque si fuese por obras nadie podría salvarse nadie podría salvarse como dijo el puritano Thomas Watson en una ocasión aún nuestras lágrimas del arrepentimiento deben ser lavadas por la sangre de Cristo hasta nuestras lágrimas de arrepentimiento lo que estamos diciendo entonces al hablar de que la vida del cristiano es caracterizada por las palabras que están aquí es que la vida del cristiano se caracteriza primordialmente por las cosas que el Señor dice en este texto el cristiano es pobre en espíritu aún cuando tiene que luchar diariamente con su orgullo y aún cuando en ocasiones peca en ese sentido pero su andar se caracteriza por la humildad lo mismo que por la mansedumbre por la compasión etcétera eso no significa perfección el cristiano tiene una lucha diaria contra el pecado que aún mora en sus miembros líbrenos el Señor de enseñar alguna vez o aún de implicar que los cristianos pueden alcanzar perfección en esta vida presente pero líbrenos también de rebajar sus demandas de santidad para hacer más ancha la puerta estrella el Señor dijo en este sermón que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos no entraréis ¿a quiénes está dirigido entonces el sermón? hermanos nuestro texto lo enseña claramente versículo 1 viendo viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados etcétera dos grandes grupos se reunieron aquel día a escuchar al Señor primeramente estaban sus discípulos aquellos que habían venido a él en arrepentimiento y fe no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo no comenzó a predicar cuando pronunció el sermón del monte Cristo había estado predicando desde antes y cuál era la esencia de su mensaje Marcos capítulo 1 versículo 15 el sermón del monte no fueron las primeras palabras que el Señor pronunció en su ministerio terrenal Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo he aquí la esencia de su mensaje el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el evangelio he aquí la esencia del mensaje evangélico de Cristo arrepentidos dad media vuelta de vuestra vida de pecado abandonad el mundo y sus placeres y creer en el evangelio así que fue a los hombres y mujeres que habían recibido este mensaje a quienes Cristo dijo primariamente sus palabras aquel día allí estaban sus discípulos aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y habían creído en el Señor pero había muchos allí que aún no habían experimentado el verdadero arrepentimiento hombres y mujeres necesitados de salvación por eso al final de su sermón Cristo dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta estrecho angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan ¿a quién Cristo estaba diciendo eso? a las personas que estaban allí que aún no se habían arrepentido en cierto modo es una situación similar a la que tenemos al día de hoy cada domingo venimos a la iglesia y hablamos primariamente a los cristianos que están aquí pero no olvidamos que hay muchos en medio nuestro que aún no han conocido la gracia salvadora a quienes debemos persuadir a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe tenemos la convicción de que la predicación es el medio que Dios usa para traer a los pecadores a la salvación así que es nuestro deber hacer lo mismo que el apóstol Pablo persuadir a todos a que abracen el evangelio a que entren en el reino bien hermanos no estoy terminando pero a lo largo de este año si el Señor lo permite estaremos exponiendo las enseñanzas de esta extraordinaria porción de las sagradas escrituras y hemos dado una serie de elementos que son indispensables para una correcta interpretación de las enseñanzas contenidas en este pasaje el trasfondo del sermón su predicador su estilo y ahora sus destinatarios a quienes va dirigido el sermón pero quisiera ahora en estos últimos minutos y a modo de conclusión decirles por qué es importante que nos dediquemos al estudio de esta porción bíblica por qué es importante que estudiemos el sermón del monte cinco razones en primer lugar porque este sermón nos enseña la absoluta necesidad que tenemos de la obra redentora de Cristo este sermón nos enseña la absoluta necesidad que tenemos de la obra redentora de Cristo pocas porciones de la palabra de Dios muestran más claramente la desesperada condición en que el hombre se encuentra que hombre puede vivir a la luz del sermón del monte por sus propias fuerzas quien puede decir que es pobre en espíritu que es manso que tiene hambre y sed de justicia por su propia fuerza hermanos nadie puede cumplir lo que dice este sermón sin la gracia salvadora de Dios por eso es que insistimos Cristo no está diciendo allí como un perdido puede ser salvo Cristo está hablando a los salvos como se supone que deben vivir ahora que son salvos hay personas que dicen oh si si yo me voy a salvar yo estoy viviendo de acuerdo a la regla de oro hermanos y quien puede cumplir a la perfección esa regla Cristo dice haz a los demás lo mismo que tú quieres que te hagan a ti quien puede decir que vive a la perfección el contenido de esas palabras y si lo hace si alguien aquí levanta la mano y dice yo lo remitiré a éxodo 20 a un texto que dice no mentiras no mentiras eso no es verdad eso no es verdad nadie puede cumplir a la perfección las palabras contenidas en este sermón por lo tanto Cristo nos está enseñando allí que necesitamos de su obra salvadora que necesitamos que su sangre nos limpie de pecado porque somos pecadores porque estamos en falta delante de Dios porque como dice Romanos 3 23 nos hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de Dios y eso no significa que nos hemos quedado cortos de alcanzar el cielo lo que está diciendo Pablo en Romanos 3 23 es que nos hemos quedado cortos de vivir una vida que pueda glorificar a la perfección a Dios nos hemos quedado cortos de alcanzar el glorificar a Dios con nuestra vida por eso necesitamos ser salvados en segundo lugar este sermón nos ayudará nos ayudará a evaluar la genuinidad de nuestra fe este sermón nos ayudará a evaluar la genuinidad de nuestra fe que nos está diciendo Cristo en este texto que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos de hombres y mujeres que se han humillado delante de Dios reconociendo su pecado delante de él de hombres y mujeres que saben que no merecen otra cosa que el infierno de hombres y mujeres que de ahora en adelante viven en humildad aunque tienen que luchar con su orgullo aunque tienen que luchar con su soberbia día tras día hombres y mujeres que anhelan tener esa vida de humildad porque ellos reconocen lo que son delante de Dios si tú no eres pobre en espíritu si tú piensas que mereces el cielo si crees que te vas a salvar guardando los diez mandamientos o porque eres miembro de una iglesia tú no estás en el reino de los cielos porque el reino de los cielos es para los pobres en espíritu únicamente únicamente si tú no sabes amigo lo que es luchar con tus corrupciones internas por vivir a la altura de lo que Cristo está diciendo allí tú no eres creyente tú no eres cristiano y no son mis palabras son las de Cristo si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos y no olvides que él es quien tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra el que cierra y ninguno abre si él dice que no entrarán no entrarán así que este sermón será un buen filtro para que muchos evalúen la genuinidad de su fe es un deber de toda persona que profesa ser cristiano evaluar su fe examinaos a vosotros mismos dice el apóstol Pablo en segunda a los corintios capítulo 13 versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y como yo puedo evaluar tal cosa he aquí la norma he aquí el estándar he aquí lo que Dios dice que un cristiano es tercero este sermón es importante porque nos muestra cuál es el método evangelístico más efectivo con que la iglesia cuenta y eso si es importante en nuestra generación hoy día las iglesias están sumamente preocupadas por el evangelismo todo el tiempo están haciendo campañas evangelísticas inclusive usando técnicas que son bien extrañas estuve leyendo en uno de los libros del pastor John MacArthur algo que le sucedió a él hace unos años atrás fue a una conferencia de evangelismo y escuchó a un pastor hablar de cuál era su método evangelístico él iba al barrio por ejemplo decía vamos a evangelizar a Royo Hondo de tal calle a tal calle entonces el pastor iba a una de esas casas de los inconversos y escondía una pelota de fútbol en una de las pedía a la persona de la familia que le escondiera esa pelota allí y le decía es probable que un miembro de nuestra iglesia venga a predicarles la palabra el que venga se ganó la pelota de fútbol entonces el pastor se para en el púlpito y dice hermanos hemos escondido en la localidad una pelota de fútbol el hermano que vaya a predicar esa pelota es suya miren que método más efectivo hermanos eso es abominación delante de Dios eso es abominación delante de Dios la iglesia está sumamente preocupada por el evangelismo y todo el tiempo campañas de avivamiento campañas de avivamiento sin dejar la coletilla de traigan los enfermos hermanos que dice Cristo en el sermón del monte Cristo dice sean pobres en espíritu sean mansos lloren su condición sean pacificadores tengan hambre y sed de justicia y entonces seréis la luz del mundo entonces seréis la sal de la tierra causaréis inquietud en aquellas personas que los rodean porque verán que vosotros sois distintos y es allí precisamente donde radica la eficacia de la iglesia de Cristo en que somos diferentes hermanos quieren impactar a la comunidad donde vivimos vivan a la altura del sermón del monte y yo les aseguro que si ahora tenemos unas 300 o 400 personas allá afuera vamos a tener que buscar otro solar para construir otro lugar porque no cabrán las personas que querrán venir por lo menos a huir no podemos decir que necesariamente se arrepentirán porque eso es una obra de Dios pero hermanos serán inquietados nadie puede ni el diablo con una iglesia cuyos miembros están viviendo como se supone que deben vivir ese es nuestro método evangelístico por excelencia que nos dice el apóstol Pedro está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros pero yo me pregunto hermano si un impío un pecador un perdido ve en una persona que profesa ser cristiana las mismas inquietudes que él tiene el mismo amor por el mundo las mismas ansiedades por las cosas materiales ustedes creen que esa persona le preguntará por la supuesta esperanza que tiene el apóstol Pedro está suponiendo en ese texto que los cristianos vivimos de tal manera con nuestros ojos puestos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios que para las personas que nos rodean es muy evidente que nuestro corazón no pertenece aquí que nuestro reino no es de este mundo y cuando los inconversos ven eso entonces preguntan y debemos estar siempre preparados para presentar defensa muchos quisieran ver a sus familiares aquí convertidos a Cristo pero tristemente son ellos mismos que los están arrastrando al infierno son ellos mismos que los están arrastrando al infierno con su falta de humildad con su falta de mansedumbre porque son personas con una boca dura no tienen misericordia la ley de misericordia no está en sus labios son personas que se airan con facilidad no dominan sus pasiones no tienen un espíritu amable gentileza y aún así quieren que sus familiares vengan aquí a escuchar la palabra no hermanos eso no es lo que Cristo está diciendo en nuestro texto Él dice si sois pobres en espíritu mansos humildes pacificadores seréis la luz del mundo seréis la sal de la tierra causaréis sed en las personas que les rodean es aquí hermanos nuestro método evangelístico por excelencia cuarto este sermón nos ayudará o nos enseñará cuál es el secreto de la verdadera felicidad este sermón nos enseñará cuál es el secreto de la verdadera felicidad decía Martin Lloyd-Jones que un cristiano deprimido es una muy mala recomendación para la fe cristiana un cristiano deprimido es una muy mala recomendación para la fe cristiana dice Nehemias capítulo 8 versículo 10 no se entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza y noten que interesante el sermón del monte comienza y termina prácticamente con las mismas palabras como comenzó Cristo su sermón a sus discípulos bienaventurados 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 seréis felices tendréis una vida plena dichosa no ansiosa no quejumbrosa seréis felices seréis bienaventurados si vivís de esa manera como terminó Cristo el sermón si alguno me oye las palabras que he pronunciado y las hace será bienaventurado un hombre que edificó su casa sobre una roca vinieron lluvias vinieron ríos vinieron vientos pero no pudieron destruir la casa porque estaba edificado sobre una roca pero si alguno escucha estas palabras y no las hace le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena una casa que no pudo quedar en pie cuando vinieron las aflicciones ¿sabe lo que dice el profeta Oseas? hablando al pueblo de Israel dice vuestra piedad es como la nube de la mañana como el rocío que se desvanece yo recuerdo ayer en mi pueblo en San Juan de la Manuela que uno se levantaba en ciertas épocas del año por la mañana y uno creía que estaba en Londres cuanta neblina no se podía ver ni siquiera al otro lado de la calle pero una vez salía el sol la neblina desaparecía como por arte de magia dice el profeta Oseas vuestra piedad es igual sois piadosos hasta que el sol calienta sois piadosos hasta que el sol calienta con sus rayos vuestra piedad es como la nube de la mañana como el rocío de la madrugada que se desvanece pero aquel que construye su casa sobre la roca viene en ríos el sol calienta pero la casa permanece en pie esos son los bienaventurados así que este sermón nos enseña cuál es el secreto de la felicidad y por último este sermón proclama cuál es el único estilo de vida que es agradable delante de Dios este sermón proclama cuál es el único estilo de vida que es agradable delante de Dios hermanos que Dios nos ayude a lo largo de esta serie dándonos corazones receptivos a su palabra y una voluntad dispuesta para la obediencia les aseguro que si esa es nuestra disposición en diciembre del año 1993 esta iglesia no será la misma esta iglesia no será la misma y muchos muchos que hoy están apáticos y dormidos los veremos como trofeos de la gracia de Dios dando gloria a nuestro Dios por su estilo de vida vamos a orar y pedir al Señor que pueda bendecir estos sermones a lo largo de este año oremos hermanos Señor y Dios todopoderoso Jehová de los ejércitos gracias por tu palabra porque ella es lámpara a nuestros pies lumbrera a nuestro camino gracias oh Señor por estas palabras que Cristo pronunció aquel día y gracias por haber inspirado a Mateo a escribirlas palabra por palabra en su evangelio hoy podemos disfrutar de estas cosas ahora te suplicamos oh Señor que tú nos ayudes no solamente a deleitarnos escuchando estas cosas sino viviendo conforme a ellas oh Señor y Dios nuestro bendice Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el contexto de la predicación de esta serie de sermones ayúdanos oh Padre para que podamos ver con nuestros ojos un verdadero avivamiento en la vida de piedad de nuestros hermanos ahora Padre condúcenos a nuestros hogares y esta noche cuántos deseos tenemos de volver aquí para seguir adorando tu santo y precioso nombre en el nombre de Jesús Amén